Y agradecidos de ese apoyo y contentos también que el próximo 16 de septiembre Bilbao vuelva a ser protagonista de una movilización, en ese caso para recibir solidaridad. Nos gusta dar solidaridad cuando es necesario y muchas ocasiones Cataluña hemos dado apoyo a las reivindicaciones en Euskadi y ahora recibimos. Y eso yo creo que nos hermana como naciones. Tenemos un problema compartido, es la incapacidad del Estado español de reconocer la diversidad, la pluralidad, de reconocer el derecho a decidir pero tenemos otra cosa que nos une más aún que es la voluntad democrática de los ciudadanos en Euskadi y en Cataluña para aceptar que la voluntad ciudadana, el derecho a decidir, el mandato de las urnas...